... Estimados televidentes, interrumpimos brevemente nuestra programación para dar a conocer una nota informativa. Boletín especial número 1. En las últimas horas ha ocurrido un evento poco usual para esta temporada, ya que la depresión tropical que se encontraba en el mar Caribe ha encontrado condiciones favorables para su fortalecimiento, ganando de esta forma en intensidad y organización, convirtiéndose así en una tormenta tropical. El cono de trayectoria marca una probabilidad de desplazamiento rumbo noroeste, por lo cual estaría atravesando la capital de nuestro país en las próximas horas. ¿Qué pasa, Bejuco? ¿Un ciclón y viene a coger la dana? Ay, Dios mío, pero ¿qué hace ese ciclón fuera de temporada? Ese ciclón ahora mismo se formó así de... Oye, ahora te llamo para allá, ¿estás viendo lo que es parte de ese que acaban de dar? Por esta razón se declara la fase de alerta ciclónica para la región occidental del país, mientras el resto se mantendrá en fase... La tormenta tropical Facundo viene acompañada con grandes bandas de alimentación. Dice que trae tremendas bandas de alimentación. Pero, viejo, ¿viene del sur o viene del norte? ¿Cómo va a venir del norte, chiquera? Como todos viste, un ciclón viniendo del norte. Los ciclones vienen de abajo, del sur, vienen por la isla de la juventud, pues jamás está por allá abajo. Ah, bueno, viejo, si es el sur no te preocupes, ¿qué es lo que trae? Estoronja nada más. ¿Qué es lo que trae, chiquera? ¿Cómo no me voy a preocupar, chico? Un ciclón en esta hora y capaz que venga directo para La Habana. Hace años que no pase un ciclón por el mismo centro de La Habana, chico. Ay, chiquera, chiquera, tenemos que tomar medidas, tenemos que prepararnos y tenemos que crear condiciones. ¿Qué condiciones, Paufi? Las condiciones para un ciclón están creadas una vela, un buen juego de mi novio y una botella de ron castillo. ¿Y fiesta? ¿Fiesta? Ah, qué rico tú lo ves. Y fiesta, ¿eh? Hay que crear condiciones, chico, que eso es importante, porque a veces la gente, el ciclón llega y no coge a la gente, la coge desprevenida. Y hay que crear las condiciones. Y aquí será, este seguro que es Facundo. Pero lo canta rápido. Hablando de Facundo, chicos, de vecinos, Facundo, Facundo correcto, que seguro que yo también ahora, es parte metrológica, se cae con el delante. Oigo, el mismo, ¿puedes hablar un poquitico más alto, que no se oye? ¿El quién? ¿Dirita? ¿Eh? Ay, mi, 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 ¿cómo te digo? ¿Cómo te estás? ¿Esa va la propia? ¿Esa va? Espérate, chicos, espérate. Ay, mi, mi amor, qué bueno que llamaste. Oigo, ¿y cómo te vas por allá por Taití? Los tenis, los tenis míos me los compró, pero uno no los compró. Sí, calabón, chico, espérate que estoy hablando con la niña. Oye, ¿qué? ¿Ah, ya te enteraste? Ay, chequera, la niña se enteró que viene un huracán para acá. Ay, sí, sí. ¿Y cómo tú te enteraste, mima? ¿Eh? ¿Ah, lo viste en la televisión? Como a Visión Internacional. ¿Ah, sí? Ah, porque ustedes allá en Taití dieron la cajita digital esa también. Ah, por la antena. ¿Por una antena parabólica que coge la televisión de extranjera? Ve acá, mima, pero tú tienes eso escondido, ¿eh? No te metas en un lío. Al aire libre, a la vista. Todo el mundo tiene... ¿Eh? ¿Estás loco, esa gente? ¿Estás loco? Dice la niña que todo el mundo tiene las antenas allá al aire libre en Taití. ¿Estás loco, esa gente? ¿Estás sin cabeza? Ay, Dios mío, madre. Oye, ven acá, mima. ¿Qué? Vijo, pregúntale, pregúntale lo que le diga. ¡Cállate la boca, Pipo! Espérate que me va a decir la cifra, que me va a mandar dinerito para ahora, para el huracán. Cuánto me va... ¿Eh? Esa cantidad, mima, pero ¿tú crees que te... no te hará mucho estrago eso? ¿Eh? Ay, sí, sí, sí. La verdad es que tú siempre estás pensando en nosotros, mima. Sí, 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 sí. Yo te entiendo, yo te entiendo. Yo sé que la llamada es rápida, que te va a salir muy cara. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, sí, sí. Bueno, te quiero. Un beso. Chequera te mando un beso también. Sí, sí, los tenis, los tenis. Que se cuelga los tenis. Los tenis. ¿Qué tenis, chico? ¿Qué tenis? ¿Te robas los tenis? No, no, nada, nada. Que los tenis, que los tiene mojados. Ya está empezando a llover. Un beso. Chico, está bueno ya. Óyeme, chequera. Las niñas nos mandaron dinero, chequera. Te diré ahora mismo. Te dije que había que crear condiciones, chequera. Pero olvídalo. Ya las condiciones están creadas. Ya tenemos asegurado la parte de alarma, de alerta y hasta de la fase recuperativa está asegurada. ¿Ya oíste? ¿Y qué vas a hacer, Pedro? ¿Qué voy a hacer? Ahora mismo voy a ir a mi cuarto, voy a sacar una reservita que yo tenía ahorrado, un dinerito en Saucer. Y nos vamos para la tienda para interesarnos, para esperar a Facondo el huracán. ¿Qué te parece? Entonces, vamos a tomar a Havana Club. ¿Eso? Sí, sí, sí. Havana Club, Havana Club. Chico, oye, pero que hay que comprar refresco y eso, agua que uno tiene que mantener sideratado en el huracán. Oye, que venga la fiera, que venga la fiera, que la vamos a esperar. Sindirita se ha contado de nosotros. No, no, esa niña no es de oro. Vivir del cuento. Viejo, no me descargues más, Ferándula. Lo he hecho, he hecho está y punto ya. Pues punto, y punto. Mira, lo que tienen que hacer es, chequera, chequera, el segundo refresco que te tomas, yo nada más voy por uno, nada más. No se toca más nada de lo que esté en el refrigerador, ¿oíste? Está bueno ya, chicos, te manda a ti a estar pidiendo dinero prestado. No, compadre, es que me quedé frío con los mexicanos, yo tengo una reserva y resulta ser que lo que tenía guardado en el escaparate eran cinco seducenes, Ferándula. ¿Qué ciclón? ¿Tú vas a enfrentar con eso? Eso es una reserva, eso es cinco seducenes, no. Cuatro, noventa y cinco que tenían los monaditos y todo ahí que las viste y las conté. Oye, eso es una reserva, ¿cuál es el problema? Nada, chicos, nada, hice bien en pedir el billete prestado, Ferándula. ¿Cómo tú vas a pedir un dinero así prestado, chico? ¿Cuánto fue que además al mulato se han miento? Que ese hombre, tú sabes qué, capaz que es una persona que en cualquier momento viene y te lo pide y te mete guaperito eso. ¿Cuánto fue que tú le pediste ese ocho? ¿Ochenta? Para devolverle cien. ¿Cuánto tú le pediste? ¿Ochenta? Para devolverle cien. Sí, Pafi. ¿Ven y te he regalado? Regalado, Pafi, es la emergencia, la situación. Además, viejo, cuando estuve ya todo justo el refrigerador así como está, que es un frigorífico, oye, y todo. ¿Sí? ¿Pasa? Nada más que el nirita ya dijo que iba a mandar doscientos. Ahora cuando ella mande esos doscientos, cien, se le dan rápido, pasamiento, y los otros cien, los guardo de reserva. Sí, para cuando venga otro ciclón, tú sabes que ellos vienen de peleta, ahí lo enfrentamos como nada. Cuando venga otro ciclón, hacemos otra cosa, pero no podemos estar gastando tanto dinero. ¿Y ahora quién será chiquera? ¿Será algún vecino que nos vio entrar con Jawa y eso de la shopping? Sí, ya, pues si es por no, corre para ahí, igual que lo tope. Buenas, por aquí. Adelante, Facundo. ¿Cómo estás, Juan José? ¿Qué? Juan Felipe Fáñez, Juan José, estamos recogiendo diez pesos por persona, porque resulta ser... Facundo, diez pesos por persona están recogiendo, pero ven acá, ¿quién se fue del aire? ¿Tan rápido? Nada más ya dieron la noticia y ya se fue aquí del aire. Yo no sé de qué noticia habla usted, Juan Felipe Fáñez, porque yo estoy recogiendo diez pesos para un cumpleaños colectivo. Sí, 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 yo estoy ahí ayudándolo. Pero farándola, pensando en fiestecita, ¿usted no se ha enterado de nada? Ah, oye, eso, Indirita ya en Taití ya se enteró y ustedes todavía no saben nada, si hasta interrumpieron la programación para decirlo. Sí, Facundo, prepárese que nos esperan momentos difíciles. Sí, sí, yo lo sé. ¿Y para eso interrumpieron la programación? A ver, déjame la intriga, y acaban de decirlo, acaban de decir ya. Facundo, que viene un ciclón a partir la van a medio, farándola. Un huracán, que viene un huracán, 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 huracán. Por ese momento, Facundo, Facundo, pero ¿qué refugio vamos a ir? Oye, en los que sacamos la tierra de la puesta de los refugios, no pasa el huracán por arriba. La primera medida es que hay que implementar, sabemos que sí. Facundo, 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 cálmese, cálmese, a ver, respire profundo, cálmese, cálmese. Oye, tranquilito, lo que viene es un huracán, oye, en definitivo un huracán es como los huracanes que son como las guaguas. A veces pasan, a veces no pasan, a veces cuando ya tú lo veas venir, sigue de largo, ¿eh? Son malas veces que no pasan que los que pasan, oye. No te preocupes, si viene el huracán, hacemos la actividad en la terraza de mi casa. La actividad, Chacón, en este momento no se puede estar pensando en eso. Lo primero, mira, la terraza de su casa la vamos a coger para el puesto de mando. Desde este momento declaro al barrio en alerta ciclónica. Tengo que llamar a la baladería para que adelante en el pan, preparar a los vecinos que hay que evacuar. En cinco minutos quiera a todos los vecinos porque hay que limpiar el bache y sacar todo el combro y el agua sucia que está en el bache. Pero que adelante en el pan, Facundo, ¿dice usted que adelante en el pan? Sí. Óigame, pero si el día que toque el pan viene medio crudo, dime tú si lo adelantas. Si lo sacan antes de tiempo del horno, mejor queden ya, lo saco harina directo para hacerlo uno aquí en la casa. Bueno, Facundo, si usted va a coger la terraza para el puesto de mando, pues hacemos la fiesta dentro de mi casa. Chacón, ¿qué fiesta de fiesta? ¿Usted no se da cuenta que Facundo puede acabar con nosotros? No sé, ¿por qué usted dice eso? Yo lo único que quiero es limpiar el bache y sacar todo el escombro para poder almacenar agua limpia cuando venga ciclón. Porque ese bache almacena más agua que la presa Sásach. Facundo, Facundo, él no está hablando de usted, está hablando del ciclón. Yo lo vi bien claro que dijo Facundo. Sí, porque el ciclón se llama Facundo. ¿Cómo? ¿El ciclón se llama Facundo? Sí. No, ahora mismo voy yo para el Instituto de Metrología para que le cambie el nombre. Facundo, ¿en el Instituto de Metrología no le ponen el nombre a los ciclones? No, claro que no. Bueno, llámale por ti no que me asigne un carro y voy a donde tenga que ir. Facundo, ¿el nombre de los ciclones se lo ponen en Estados Unidos? Pues para allá mismo voy, chico. ¿Aló? ¿A dónde? En Estados Unidos. Pues para allá mismo voy, para registro civil a cambiarme el nombre. Porque yo no puedo permitir que un ciclón que le venga a hacer daño al país, lleve mi nombre. Yo voy a organizar mi cafetería porque voy a tener buena demanda de hurcones para apuntalar. Posiblemente esta casa sea la primera. Oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué cosa es la primera? Que esta casa está bien apuntalada. Acaso, chico. Veo, voy a la casa a buscar mi cobita que yo me voy a evacuar aquí, ¿eh? Donde está el abastecimiento. Espérame aquí. ¿Y eso para qué, chica? Porque tienes que estarte evacuando tú aquí en mi casa. Yo no voy a dejar solo a ti, ni a ti ni al refrigerador, ¿eh? Ay, Dios mío. Pero es que aquella alteración, un huracán, una noticia que dan de pronto y mira ya a la gente alterada. Déjame guardar la preferida. Ahí. A ver. Cerré la llave al agua. Cerré la llave al gas. Desconecté los equipos. ¿Qué desconecté? Si yo no tengo equipo, ¿qué? Parando. Y me voy a hacer que lo me da el preferido mío también. A ver, ahora déjame ponerme esto aquí para la calle parándola, porque cuando el ciclón que hay, un gajo ocurre, me cayó en la cabeza y por poco me mata. Vuelve. Vamos, ven. Vamos, vamos. Vamos, pasándote, vamos. Vamos rapidito, vamos, que esto es para hoy. Tengan cuidado, no rompan un adorno. Ven, ven, ven. Juan José, aquí le traigo a los vecinos que viven en áreas de posible inundación para que los evacúen. Pero, papundo, si yo me iba a evacuar en casa de Pánfilo. Pero, ¿cómo que en casa de Pánfilo, Juan José? Que aquella es la primera que se inunda. Esta casa es más segura porque está en la zona alta. Sí, sí, pero usted me perdona, Facundo, pero mire, aquí no hay condiciones, ¿eh? No, no, no. Cachita, ¿qué pasa? Oiga, mira, cuando el ciclón Paloma, ¿tú sabes quién estuvo evacuado, qué? Yo morí y sus hermanos. La tropa completa y no pasó nada. Bueno, Cachita, si no le conviene, puede ir para mi casa, que allí tengo evacuados los muchos. No, no, no. Me vaya, fue un comentario. No, un comentario no, que usted quiere un hotel. Aquí estamos para preservar la vida, Cachita. Por eso le traje a todos los vecinos para acá. Oye, pero aquí no estamos todos, falta Pánfilo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Chacón, acompáñenme a buscar el viejo, Pánfilo. Vamos, vamos, vamos. Ay, yo me voy con usted. Vale, estamos a un lado ahí. Caballero, qué remedio. Están en su casa, siéntese como. Ey, 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 pero para arriba de la camita no, que me vas a romper los muelles. Siéntese todo el mundo en el sofá. ¿Para el sofá todo el mundo? ¿Dónde está el sofá? ¿El sofá? Ahí, en el televisor, dale, siéntese. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para que me rompa los muelles. Ahora sí rompiste los muelles. Ay, barito, por favor. Pues mira, que te voy a decir una cosa. Yo de aquí no me voy. Ni aunque me paguen, me voy de aquí. Ay, Pánfilo, pero si todo el mundo se está yendo. ¿Ah, sí? Todo el mundo se está yendo. Pero yo no soy todo el mundo. El que se quiera ir, que se vaya, ese es su problema. Yo no me tengo que ir para ningún lugar evacuarme. Y mi casa está buena. Mi casa, mira, mi casa puede recibir hasta varias personas para que se evacúen aquí. Esta casa aguantó el ciclón del 26. Esta casa aguantó el ciclón del 44. Aguantó el ciclón Flora. Aguantó hasta la caída del Muro de Berlín. De verdad que cancaneó un poquito cuando el dólar se puso a 120. Pero aguantó también, chica, aguantó. Oye, a ver, usted de verdad que se sierra, Pánfilo. Imagínese si cuando un ciclón pasa por Pinal del Río, hay inundaciones y penetraciones aquí en La Habana. ¿Cómo será? ¿Qué ocurrirá cuando eso atraviese La Habana? ¿Cómo será? Que seguro que hay penetraciones e inundaciones en Pinal del Río. Oye, no le insistas más en lo que se está haciendo el guapito. Tú verás que cuando le suenen dos rafagazos de viento aquí, va a salir como una gallinita cacareando. Oye, gallinita, gallinita, ¿qué te pasa a ti, Chacón? ¿Qué es lo que te está pasando? Que el cacármese, el cacármese, el cacármese, el invento de Chacón, por favor, que todo sea un momento para estar en esa discusión. Claro. Juan, Filipifanio, sabemos que su casa está fuerte, que ha aguantado todos esos desastres que usted dice, pero también usted sabe que es una de las primeras en inundarse porque está en la zona baja. Claro que sí. Así que usted no puede negarse. Ahí se evacuara el cuartico de Juan José. Claro, el cuartico de Juan José sí está en zona alta, pero usted está en zona baja. Ay, casita, casita, por favor, cualquier zona está en baja. Óyeme, debe ser que se van a ir para el cuartico de Juan José que está peor que esto, chicos, no me digan. Pero... Pero es que es uno de los pocos de los vecinos. No me insistas, óigame, no me insistas más, chicos, yo me voy a quedar aquí. Epifanio, escúchame un segundo. Aquí nadie le está pidiendo el favor que usted se evacuere. Esto es una orientación que hay que cumplir. Claro. A ver, sí, mi... Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Ahora sí, ahora sí se puso bueno esto. Pero cómo se... Oye, aquí no se puede ir la luz y aquí los cables son soterrados. Ay, Facundo, Facundo, ¿qué te vas a estar diciendo? Usted no se da cuenta que todavía el huracán viene por Santo Domingo y ya la luz se va y a ver se pasa y no toca tierra y dos días después seguimos sin lupa. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. Bueno, así te chivan, te chivan un equipo, te chivan un equipo. Esto ahora comienza, mamá. Vámonos para allá. Dale, recorre, vamos. Vamos, vamos, Pánfilo, no se atentos. Vamos. ¿Usted que hay aquí? Cuando yo digo que no es no, que yo me quedo aquí para irse para casa, para el cuartico de Chiquera, que ahí van a estar comodísimos. Usted se va a quedar, tiene que firmarme aquí, que se queda bajo su responsabilidad. Vamos, Radeo. Ay, pero ¿qué tengo que dar, caballero? Pero mira, ahora me voy preocupada. Ay, no, no, no. Y lo firmó, ¿eh? Oye, por qué ayer no puedo hacer nada más. Oye, mi madre, no sé si tengo que irme con todos los otros vecinos. Vamos, vamos, vamos. La casa es un roble. No había visto las grietas. A ver qué más me falta. Hervir el agua. Hervir el agua. Ponerle las puntillas, las ventanas que están allá atrás en el patio, que se aventan así. Están flojas, flojas, flojas. La puntilla, las ventanas que están en el... Dios mío, pero ¿qué son de qué manera de orientación es? Ah, pero también en Nicaragua, en Honduras y todo eso. ¿Qué es lo que está poniendo a nivel internacional, eh? Oigo. ¿Quién es? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ay, Dios mío, el molato se amienta. ¿Cómo está usted? Pero el chequera no habló con usted, que le dijo que eso iba a demorar tres o cuatro días, el dinerito para devolvérselo. ¿Cómo que mañana compañero? Mañana no puede ser porque mañana... Sí, 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 yo hablo con él ¿Que viene para acá ahora a buscarlo? ¿A mi casa? Sí, 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 sí No, lo tenemos, lo tenemos El dinero está ahí ya, viendo la conversación 80 para 100, 80 para 100 Sí, 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 usted dio 80 y nosotros le damos así Sí, sí Ay, Dios mío, ahora sí se puso bueno el huracán San Miento es peor que Fagundo, el huracán Fagundo. Me voy pa' casa, chequera. Cerrarlo todo, recogerlo, me voy. Oye, que así no se puede, que así no se puede. Juan José, Juan José, usted va a tener que hablar con su amigo. ¿Tú sabes lo que es que el viejo Paz Filo Pifano no quiso evacuarse? No quiere ir pa' acá. Pero siempre me lo ha dicho, como único muerto sale de esa casa. ¿Me lo ha dicho muy bien? Sí, pero además aquí, aquí no vamos a tener información ninguna. Aquí no hay ni un radio para saber por dónde va el ciclón. ¿Quién le ha dicho que no hay radio? ¿Quién le ha dicho eso a usted? Abundio, oye, parándola, suba más radio para ver el pacto. Cabero, por falta información, aquí no va a haber ningún aguado. No, no, aquí no va a haber ningún aguado. Aquí vamos a morir, asoficiados. Por favor, por favor. ¡Ay, papi! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué veces es que no se le va la gana? ¿Quién es? ¡Papi! ¡Papi! ¡Menos mal que se aconsejó! ¡Ay, Dios mío, con la tos que tengo yo, yo no puedo estar mojando. Señores, pero ustedes están aquí tan tranquilos, no tienen puesto un televisión. Ustedes no están viendo el noticiero. ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío, cómo están poniendo imágenes en el noticiero! O sea, ahora mismo, mira, eso no es solo aquí, son los efectos del niño. Ahora mismo pusieron la capital de Honduras, está inundada completa. Lleva cinco días lloviendo en Honduras. ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! Y en Nicaragua, la capital de Nicaragua, Managua. ¡Managua! Inundada completa. Y ahora empezaron a poner imágenes de La Habana, pusieron imágenes vedadas, imágenes de Quinta Avenida, ¿tú sabes? Pues donde le da el agua a los carros de Quinta Avenida, por arriba el techo casi. ¡Ay, Pablo! ¿Y qué tiempo lleva lloviendo en La Habana? Diez minutos nada más. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tien minutos nada más? ¿Ah, sí? Ahora mismo voy a llamar alcantarillado. Sí, 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 sí. Dios mío, mira cómo tengo yo, mira esto, mira cómo me empapé todo mío. Tengo los pies que me hacen así. Viejo, pero qué bueno que estás aquí en mi cuartito, parándolo. Qué bueno eso, chiquita. Bueno, aquí no estamos muy seguros, ¿eh? ¿No? ¿No estás echando agua? Sí. No, no, caballero, que ese Yusimí que siempre está, ahora se pone a las dialas de arriba. Ay, mira, aquí hay botera. No, 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 pero tranquilo, no se preocupe, esperad, pero tranquilo, hay un chance ahí. Ya, oye, eso está pasando, eso está pasando, eso está pasando, eso está pasando, tranquilo, coge aquí, coge aquí, coge aquí, caballero, no, dale, que no te he adaptado esto. Oye, pero está cayendo como una boronilla también. Sí, 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 está cayendo una boronilla, chiquera. Eh, papi, chiquera, ¿y eso? ¿Por qué la lupa estañó? ¿Eso es un rayo? No, papi, no, eso es por la mata en mendra. ¿Cayó la mata en mendra, chiquera? Pero como sea, pero chiquera, si aquí los cables son soterrados, la mata en mendra no puede haber tumbado ningún cable. No, la raíz, papi, que lo están levantando, sí, pero tranquilo. Chiquera, pero aquí tú no puedes, mi hijo, pero mira, tienes que tener cuidado, esa lámpara, apágala ya, es mejor estar oscuro aquí, que pueda haber un corte. Y eso es lo que les pido de verdad. Si tienen que ir al baño algo, por favor, descalquen. Que no me estén dejando nada raro ahí, ¿tú me entiendes? Yo quisiera ayudar a otras personas para que aquí no cae más gente. Que tocas aquí en la puesta y yo no puedo estar recibiendo más nadie, vas a tener que ir para otra casa. ¡Eso, Guido! ¡Garante a la recurrencia, eh! Eh, eh, siéntese, siéntese, siéntese un momentito, que todavía no hay nada. Siéntese, vengo acá, papi, voy a hacerte una preguntita. No te puedes quitar esa cosa, ya que en mi casa no va a haber ningún derrumbe. ¿Quién te garantiza que aquí no hay derrumbe, panque? Además, guión, me siento bien, porque parezco un músico de Cuba Libre. Ya que se piquita, me va a parar. Ay, 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 sí, está bien, está bien, está bien. ¿Y eso qué cosa es, chiquera? ¿Cómo es que es esto, papi? La merienda para los evacuados. ¿Ah, sí? Sí. Pero, oye, cachiquero, esos son los panes, los perritos, las mayonesas que compré yo en la shopping, que la compré con un dinero que no tengo, que me va a mandar indirita. Compare, y deja la tragañancia esa, que ellos también trajeron cositas, eh. ¿Sí, trajo cositas? Sí, sí. Cachita, chacón, trajeron una latita de atún, pedazo de jamón, queso y chorizo. Claro, si todo eso lo traje yo. Ah, bueno, pero saca eso, ahora mismo voy a llevar eso para la traga y saca eso que trajeron. No, 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 bien, es que eso lo dejé para cuando aumenten la racha, es cuando más hambre da, más tensión, ¿me entiendes? Ay, madre, ¿quién será otra gente evacuarse aquí en mi casa? Ay, será, será 80 para 100. Ay, te opino, no lo puedo creer. ¿Quién es ese, papi? 80 para 100, el mulato son miento, chiquera. Ay, sí, sí. 80 para 100, el novio 80, y nosotros tenemos que volverle 100, porque es un recto tuyo. Ay, chicos. ¡Miré, no! Ay, qué sabor. ¿Se les han miento? Ese es Chacón. ¿Chacón? Ay, menos mal, menos mal. Qué susto. Va, va, Chacón. No lo ves, amor, si le quieres. Cuenta la muestra por aquí. ¿Se enteraron? ¿Eh? Facundo se fue. Nada. ¿Por qué se fue? Se fue. ¿Quién iba a decirlo, güey? Si parecía que iba a atravesar la bala. Ay, Dios mío. ¿Se decidió entonces? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Pogió para el norte. Espero que estén hablando del huracán. Ay, Facundo, sí, sí. Quiero anunciarles que se convirtió en una depresión. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Pero nos sirvió para demostrar que estamos preparados para cualquier cosa. Ah, bueno, entonces, como es una depresión, yo voy a recoger mis cositas y me voy, ¿eh? No, no, yo también voy a poner lo mío echando. Sí, caballero, caballero, no se ve nada, que seguro recupa, seguro recupa. Sí, 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 señores, señores, no se lleven nada de ahí, nada de comida, que a lo mejor estamos en el ojo del huracán. Vamos a abrir una lática a tú. No, no, hasta luego. Hasta luego, nos vemos, güey. Suerte para todo. Claro, claro. ¿En suene la merienda? Bueno, bueno, está más de la ayuda, no está más aquí. Sí, sí, sí. ¿Eso? ¿Me me rende? Ya, 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 ya. Ya, profundo, en merienda a la casa. No, no, no. Siquiera. Mío. ¿Se comentó el cargo? ¿Oigo? ¡Ay, cinderita, cinderita! ¡Qué bueno que llamaste! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Llamando ya! ¡Pero no empieces con los tenis ahora! ¡No empieces con los tenis! ¡Oye, que tienes un tenis en la cabeza! ¡Dime, Mima, dime! ¿Pues dónde va la cosa ya? ¡A ver si está llegando ya el pep carito! ¡Eh! ¡Ah, ya te... ¡Ah, te enteraste, sí! ¡Que, oye, qué rápido! ¡Te enteraste, Chequera! ¡Se enteró que ya el huracán se fue! ¡Que no es huracán! ¡Sí! ¡Ah, no, no! ¡Ah, entonces no, no voy a mandar nada! ¿Qué? ¡Yo pensé que ya lo habías mandado ya! ¡Oye, no, 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 no! ¡No hay problema con eso, claro, mi hermano! ¡Yo sé que tú ibas a hacer un esfuerzo, que tú estás enredada ya con... ¡Son muchas cosas que hay que pagar allá! ¡Ah, sí! ¡Ah, ya yo sé que tú tienes que pagar la electricidad, que es carísima! ¡Y también el agua y todo! ¡Va, igual que aquí, igual que aquí! ¡Ese, que se que! ¡El ciclón! ¡Entró! 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 ¡Dile otro ciclón! ¡El billete tiene que venir! ¡No voy a meter mentira a la niña! ¡Ese, que no! ¡Ese, que no! ¡Ay, mima, mira! ¡Entró el ciclón! ¡El ciclón volvió a entrar para acá! ¡Mira, parece que vino! ¡Bum! ¡Bum! Espérate, pimo, espérate, espérate, que dice que ya lo está viendo en internet, que no ha entrado nada! ¿Eh? ¡Mima, mima, tú le vas a querer más internet que a Rubiera! ¡Claro, que el ciclón viene por la lisa! ¡Ya está en la lisa! ¡Que está ya en la lisa! ¡Ay, si se que era que está en la lisa! ¡Está entrando ya por... ¡Viene directo más vedado! ¡Bum! Espérate, pimo, espérate, pimo, chiquera! ¡Pos me rompiste el cubo, mima! ¡Tú podrás mandarme un cubo también, chicos! ¡Pete, pimo! ¡Ay, sí, sí! Te vamos a mandar un video para que veas los destrozos que está haciendo el huracán aquí. ¡Le tenemos que hacer un video, chiquera, porque esa niña tiene... ¿No es seguro? ¡Sí, sí, sí! ¡No va a parar por el Bluetooth eso, por Bluetooth, YouTube, no sé! ¡No, no, no, no! ¡Mándanos eso, mi mata, bien! ¡Chao, jajaja! ¡Qué era! ¡Me ha hecho meterle mentira a la niña de un minuto! ¡Ay, qué es lo que se va a mandar! ¡Qué cosa más grande! ¡Ay, ya estoy acalorado, ya estoy acalorado! ¡Ya! Bueno, viejo, vamos a abrir las ventanas, tú no puedes estar... ¡No, no, no! ¡No está abriendo nada! ¡No está abriendo nada! ¡Que viene el mulato San Miento! Y si se entera ahora que nosotros, Indirita, no nos va a mandar ningún dinero ¿De dónde vamos a sacar el dinero para devolverle a ese hombre? Bueno, viejo, hay que hacerle querer a Indy, que hay un ciclón aquí ¡Así que vamos, dale! ¡Astínate! ¡Ponte para las cosas! ¡Ponte para las cosas! ¡Ponte para las cosas! ¡Oye, Mesequera! ¿Tú estás seguro que todo va a funcionar? ¡Claro que va a funcionar! Ahí está Felito grabando Cuando Indira vea esta grabación de nuestro ciclón por YouTube Es va a mandar billetes parándola, tranquilo, no te preocupes ¡Pipo, Pipo! Pero no grabes eso ahora que estamos hablando No, no, eso no lo pongo en YouTube ¡Oyeme, atiéndeme, mira Tú lo que tienes que hacer es que todo lo que te digamos, tú lo grabas, ¿oíste? ¡Claro, ay, mi madre! Cuando se guire, Indirita, vea, pobrecita, chiquera No me gusta hacerle ese Indirita, vamos a mandar el dinero ¡Eso! ¡Esponte, chicos! ¡Esponte, dale, dale! ¿Ya estás grabando? Sí, dale, dale ¿Qué vamos a hacer, Chiquera? Ventolera Ventolera, ventolera Ventolera Inderita está empezando a soplar los vientos fuertísimos aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Cayó una mata y Pipo! ¡Astínate! ¡Agárrame! ¡Agárrame! ¡Ay, Dios mío! ¡Costa, consta, consta, consta! Sí, pues venga, 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 por favor Óyeme, tú me vas a tirar la tabla esta por en medio de la cara, chico, te lo metes el ojo ¡Oyeme! ¡Pero, loca, hay que evacuar el viejo antes que venga el ciclón, relajate, ¿qué te pasa? La calle es una cosa que es para mandarla, pero la chiquita se va a asustar cuando vea la tabla esa en medio de la cabeza ¡Más viento, más viento! Óyeme, más viento, más viento La lluvia es que tú cuadraste, la lluvia hace cuando vea ¿La lluvia es para allí? ¿allí? ¡Eh! La cuadrera delante ¡Venga, venga, muéveme, muéveme! ¡Muéveme, muéveme! ¡Muéveme! 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 ¡Está soplando, Dios mío! A ver, en cualquier momento viene Rubiera por aquí ¡Hay rachas de 900 kilómetros por hora! ¡Ay! ¡Mira! ¡Se quiere que señalera! ¡Muéve! 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 Corta de nuevo, corta de nuevo Corta de nuevo Corta de la capa de bolsa más grande, sí ¡Vamos para lo del agua! ¿Eh? ¿Para lo del agua? ¿Para la lluvia? Sí, para la lluvia, para la lluvia ¡Vale! 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 ¿Dónde es la lluvia, Chequera? ¿Dónde es la lluvia? ¡Aquí! ¡Aquí mismo! ¡Aquí! ¿Cómo fue que te hiciste eso, amigo? Ya, papi, yo he resolvido la manguera ¡Felipito no va a tirar el agua con la manguera! ¡Felipito, mátele al agua ya! ¡Sin lío, ole! ¡Vetele, veetele, que va a caer un pal de agua! ¡Un pal de agua, grandísimo! ¡Te vas a ensopar! ¡Tú vas a saber lo que es mojarte, a ver ya! ¡Eh! ¡Dale, papi! ¡Con cara aguacero! ¡Con cara aguacero! ¿Dónde está el aguacero, Pipo? ¡Si no está lloviendo nada! ¡Ah, no! ¡Espérate! ¡No, chiquera! ¡No está lloviendo en otros municipios, Pipo! ¿Tú le jubo, o qué? ¡No, papi! ¡Que el culé mal te importa! ¡Vamos por el resto de mal arriba! ¡Cuidado! ¡Ay qué claseo agua acero! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡친κιclase aguacero! ¡Gracias! Pipo, graba, Pipo, graba, puta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hoyeme, Pipo, que tienes que grabar para que se vea! ¡Claro que sí, dale! ¡Ay! ¡Ah, Dios mío, mi claseo alto! ¿Sí? ¡Qué clase aguacero ¡el agua me está llegando a la cintura! ¡El agua me está llegando a la cintura! Digado Hosos, Ooof, cuánta, Pipo que agua te está llegando a la cintura, por favor Que se va a dar cuenta que es mentira, chico. Mima, entendí. Óyeme, pipo, empieza a grabar de nuevo. Dale, dale. Sigue, sigue grabando. Sigue grabando, sigue grabando. ¡Vaya! 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 ¡Va punto, tremendo acá! ¡Tremendo acá! ¡A los refugios! ¡A los refugios! ¡A los refugios! ¡Pero a mí te cuentas otra historia! ¡Vaya, Polia!